la ayahuasca y la chacruna en las visiones se ve que la ayahuasca es una boa grande no y la chacruna es otra boa pero que hace de macho y entra para la micción que hace entra por la boca para poder para poder este como dicen hacer hacer el coito entonces esto simboliza que cuando la chacruna se mezcla con la ayahuasca la ayahuasca da el diseño pero más la chacruna dan los colores en escrituras hablan acerca de una educación espiritual para los científicos porque no es mis cuadros no son ornamentales de visiones solamente hago también cuadros de como dicen de paisajes estos son ornamentales pero lo que ahora hago son solamente para estudios científicos no son sueños no son nada de eso porque todo está sostenido con con una explicación que es que se puede comprobar el descubrimiento de esto hicieron los sacerdotes incas cuando ellos asistían por acá en donde llamamos donde dicen este machu picchu de allí bajaban ellos para para la selva ellos siempre lo tenían como la planta sagrada el ojo del cosmos del universo porque ellos al ingerir esta esta purga ellos comenzaban a ver dioses uno se puede trasfuntar a a escuelas espirituales altas donde se ve como dicen a los divinos se ve ángeles se ve este saraf se ven como dicen querubines se ven reinas reyes arcontes y un montón de gente del como dicen de la parte celestial y porque es esta esta purga si uno resiste mucho puede sacar tantísimas informaciones como dicen del tiempo y el espacio bueno la ayahuasca en resumen para mí ha sido una planta que me ha ayudado bastante al descubrimiento de muchas cosas tanto físicas metafísicas y tanto también espiritual y también algo de moral yo no he querido ser un curandero así nomás por decir voy a ser curandero no sino para investigar qué cosa hay dentro de esto hay una realidad o qué cosa pasa o qué cosa hay sobre esto y me venía a dar cuenta que es muy cierto yo tengo una escuela yo los enseñaba pero no como una escuela sino así nomás como vecino enseñaba a pintar a dibujar primero de poder pintar entonces de allí viene la idea ya después mejor porque no se hace una escuela entraban a la casa y entonces como era chiquita la casa iba hasta la cocina y había un altillo por allí hasta ya estaban se metían ya porque ya no daba ya la casita para tantos niños entonces todo así hemos empezado bueno el objetivo de la escuela de uscoyar es primeramente hacer una una documentación documentación de flora y fauna y del medio ambiente de la de la cosa ecológica porque en realidad si no cuidamos nuestro nuestra selva entonces él va a tener que el mundo sufrir nosotros mismos un invernadero porque por falta de la de la selva el el clima el medio ambiente se están malogrando viene la contaminación tantos aparatos que hay ahora pero para eso están las plantas los los árboles porque ellos son como tanques de oxígeno que están están dando para el mundo los que han pasado por acá están trabajando a veces en los colegios como profesores de pintura otros como profesores de inglés porque aquí se imparte también en la lengua inglesa entonces bueno otros están trabajando aquí conmigo y otros trabajan en el extranjero también se han ido por allá buscoyar en quechua arcaico entre chanca e inca significa príncipe espiritual o príncipe sabio se escogía buscoyar por tus colegios era trabajaba mucho conmigo es un príncipe era era un príncipe que venía él venía de la él era de la tribu me decía de los anunnakis y venía de como desde casi de las pléiades por ahí de ahí venía así o sea él venía realmente yo le veía como es él no pero pero es una visión pues entonces no no